Estamos saliendo del Polo Olympic, en el Artimó. Capitán General Gui, estamos con vídeo. Juan, cuidado con el barco pequeñito. Está bien. Sí, los hemos marcado. Es un detalle. Está muy bien. En este, el amantillo está aquí. Sí, está todo. Muy bien. Este pajarín. ¿Qué es el pajarín? Pujamen. ¿Eh? El Pujamen. Ah, vale. De la Batabara. Vale, vale, vale. La compré. O sea, que esto va así, yo pensé que lo llevabas. ¿Cómo? Yo pensé que lo llevabas aquí en la calle. Tengo uno para llevar en el pecho. No, sí, claro. Pero, es que este lo compré hace poco. Coño, cómo está de sucia el mar hoy, eh. Sí, todo lo que diga. 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 El mar, la mar. Bueno. Estamos a 30 de enero. Ya veis que día fantástico aquí en Barcelona. Sí. Hombre, para remar. Esto está ideal, eh. Mira, le han salido arbolitos encima del edificio aquel. Con los que puedes encontrar en el centro de diputado, Era würde wasnaslo así aun no, sí, es igual. Sí, sí. Ese es igual. Quéたい cosa웠aban ahora.